Música Estamos a mitad de agosto por lo que hace muchísima calor y tenemos la obligación de madrugar son las 7 de la mañana hoy hemos pillado un amanecer nublado por lo que puede ser que que hoy hasta mediodía pues podamos tener una pesca lo que es un poco tranquila, sin calor y es fácil que algún bus pues haga pasear con el fresquito de la mañana el pantano se puede apreciar ha sufrido un gran desnivel este pantano al principio de de año ha subido mucho por lo que su pesca pie era bueno, era imposible ya que sus montañas escarpadas hacían el difícil el difícil acceso vamos a caminar un poco vamos a intentar llegar hasta lo que es la presa y un pequeño recodo que hay antes es donde empezaremos a pescar iremos un poco huyendo de de lo que es la presión de pesca con el fin de que intentan conseguir alguna captura grande lo que es la primera hora de la mañana vamos a empezar a pescar bueno, según vayamos viendo el tipo de zona lo bueno que tiene el amanecer así nublado es que si ha habido algún black bass que se ha remado durante el atardecer el día anterior a la orilla es fácil que se haya quedado allí y ahora a primera hora pues puede ser que tengamos la suerte de de que aún siga ahí y y Y a partir de aquí, bueno, aquí hasta lo que es la zona de la presa vamos a ir viendo cómo se desarrolla el día. Aquí es un recodo, un recodo que se mete hacia adentro lleno de árboles sumergidos, por lo que es fácil que algún vas esté por ahí enmarañado a la espera o buscando comida. Durante el camino para acá nos hemos ido dando cuenta de que hay mucho alevín, eso significa que han criado muy bien. Sí que es fácil que esté que pescar de buena mañana con artificial, pues no obtengamos nada porque al haber tanta mini talla, el pez estará muy alimentado. Por lo que vamos a ir probando en estos árboles sumergidos a ver si conseguimos mover alguno. Y si no, pues cambiaremos un poco a medias aguas, incluso a fondo. Lo importante es ir viendo cómo van actuando y qué es lo que quieren en cada momento. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, como habéis visto, ahora los bases van en grupo. Ahora sí que es recomendable, porque como están hinchados de alimento, lo más recomendable es llevar en el bolsillo un puñado de vinilo. Porque así a veces no le gusta una cosa y automáticamente cambia a otra. ¿Vale? Para ver qué tipo de alimento quiere en ese momento. Me ha sacado un pequeño bajo, una agartija. Bueno, a ver, aquí la talla del VAS. La talla del VAS, pues bueno, ahora son de todos los tamaños. La temperatura del pez es más bien caliente. Aquí, en este pantano, es un pantano de aguas transparentes, aguas cristalinas. Por lo que los colores watermelos van muy bien. El VAS, como podéis ver, es un VAS que está totalmente sano. Y principalmente atacan, pues, por reacción. Es muchísimo alevín, muchísimo. Por lo que la temporada siguiente va a ser súper buena. Al finales, ya octubre, cuando empieces, el VAS a necesitar alimentarse para coger fresa para el invierno. Esa, a partir de ahí, esa es una temporada brutal. Los peces van a comer mucho, por lo que van a coger peso y tamaño. ¿Vale? Vamos a soltarlo y vamos a continuar. Estamos aprovechando lo que es la mañana, que es una mañana aparentemente nublada. Hasta que abran las nubes, luego ya empezará a hacer mucha calor. Vamos a soltarlo y vamos a continuar. Vamos, nos dirigimos hacia la presa. La presa son zonas más profundas, por lo que ya practicaremos una pesca más lenta, profundidad. Ya estamos, lo que es, en la zona de la presa. Es una zona muy buena para el hábitat del black bass, lucio. Lucio perca también. Pero bueno, todo esto, o sea, son zonas profundas. Zonas con desniveles importantes. Así a ellos les permite subir y bajar cuando necesiten regular un poco la temperatura. Por las mañanas, pues bueno, salen a la superficie, comen y enseguida pues se dan hacia abajo. Por lo que en verano sí que son, o muy temprano o al atardecer, las mejores horas para pescar este tipo de peces. ¡Suscríbete al canal! 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 Van todos en grupo. Pasada la misma situación que allí. Ahora ya van todos en grupo. Y si ayudan para comer. Hay un montón ahí. Si es que arro... Las zonas son más frescas. Por lo que es fácil que hay y hay más que quieras. Otro más, lo que es la talla son todos así, son peces que están hambrientos y a estas alturas del verano pues hasta allá son las que más hambre tiene. Los grandes suelen comer y meterse a las profundidades y comer a horas puntuales. Un buen ataque. Hay un árbol sumergido y un pequeño lucio también que está picoteando. Pero bueno, los vinilos Watermelon, no sé si acaso un cangrejo, no sé qué mejor resultado está dando. Muy bien. Otro más, muy pequeño. Están hambrientos. Lo difícil es a pie un poco complicado. Me gusta más la agua fresca, la agua más profunda. Pero bueno, aquí siempre tienes la posibilidad de encontrar alguna zona profunda, como pueden ser estas de aquí. Siempre te puedes llevar alguna sopresilla. Incluso algún lucio. Un grupo ahí de pequeño parece ser. Este cortado. Y lo único que quieren es comer. Cualquier cosa que le tires. La coge. Bueno. Una de las pequeñas vegetas en polvo y vinilo. Vinilo en los que quieres es preocupать. Muy bien. Supermbo y vinilo en polvo y vinilo en polvo. Una de las pequeñas agresiones y, la cuес . Bueno, pues este es el tamaño que hay en estos meses de calor, es que vamos a irnos Estamos yendo para allá, para de vuelta al coche, ya está empezando desde mucha calor Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hoy ha sido un día de calor, sabemos que los días de calor pues hay que madrugar mucho, dar una vueltecita para ver cómo van avanzando en este mes de agosto, y bueno, está claro que en los meses de calor hay una parada obligada de pesca, lo que pasa que bueno, de vez en cuando pues sí que bueno, pasarte por aquí por los pantanos y ver cómo van actuando, así es que lo que hemos podido comprobar es que hay mucha cría y tiene mucho alimento, por lo tanto, es difícil engañarlo Pues que eso es todo, hasta la próxima amigos ¡Gracias!